...de la torre también y ahí está también este Chava Reyes, ¿no? Por ahí, digo, la cuestión de asesores, yo creo que lo que le va a beneficiar a la selección, Paco, es la parte de disciplina que puede llegar a imponer el champón. Nada más. Pues de disciplina pues mandan a un general de la zona militar. No, tú sabes que de vez en cuando también hace falta la disciplina. Esa disciplina cuando la metió Néstor de la Torre brincó la señorita. Hay de disciplinas a disciplinas. No, espérame, la disciplina en la disciplina no puede ser tan flexible. No, pero es cuando puedes aplicar la misma disciplina que aplica Marco Antonio Rodríguez a la que aplica Paul Delgadillo, por así decirte. No, pero en la selección... En la selección yo creo que es cuestión, cuando estás en la selección, eres seleccionado nacional a las 24 horas, tienes cierto margen de error, no es que se rompan las tablitas. Entonces ya no es disciplina. No, claro, Paco, claro. No, es que hay márgenes de error. O sea, no puedes ser más papista que el Papa, a lo que yo me refiero. Y tú digo, tú como abogado también lo sabes que no puedes ser a rajatabla en la regla. De repente hay interpretaciones que se pueden dar. A lo que yo voy es que el Chepo de la Torre te va a hablar de frente y te va a decir, ¿sabes qué? Si no me rindes te vas. Y tiene, creo, los tamaños para hacerlo. Cosa que a lo mejor no tenía Huguito, o a lo mejor no tenía Javier Aguirre, porque Aguirre era mucho cachondeo de tratarse de ganar a los jugadores y a la mera hora la presión lo comió. Si tú volteas a ver los grandes equipos hoy en día, la disciplina, disciplina más, no el régimen totalitario y autoritarismo, hoy es lo que hoy en día están sacando los grandes equipos. ¿Cómo se lleva Pep Guardiola con sus jugadores? Hay disciplina, no. Si no rindes, vas para afuera. Pero sin embargo, no está a rajatabla contra sus jugadores. Lo mismo que Mourinho. Simplemente se hace un equipo y a fin de cuentas, lo que yo te propongo cree en mí y vamos a salirnos a rompernos el alma en la cancha. Pues sí, pero la disciplina es la disciplina. Y cuando Néstor de la Torre la puso, no les gustó a muchos jugadores. ¿Por qué? Pues porque unos vienen precedidos de gran fama en el Barcelona y dicen, ¿a mí cómo me vas a obligar tú que no fuiste nada? Se chifla mucho el jugador. Entra la soberbia, entran muchas cosas en juego. ¿Estuvo mal Néstor de la Torre porque aplicó a romántico? Nada más te pregunto. ¿Estuvo mal? Yo creo que el fondo no es malo, la forma sí. ¿La forma por qué? Porque no puedes exhibir a los jugadores de esa manera porque tú lo habías acordado. Muy bien. ¿Pero quién nos va a exhibir? ¿El presidente de la federación? ¿El secretario? O sea, alguien nos tenía que exhibir. Los tres están de acuerdo. Es como empiezo comentando. Es que tú no puedes decir, ¿sabes qué? Oye, me das permiso. Y a la mera hora de que, por hacerle caso a la prensa, ¡ay no! Nos rasgamos las vestiduras. Yo no les había dado permiso. Aquí el limón de la suerte es que él estaba enterado. No tenía que haber sido el presidente de la federación. No tenía que haber sido nadie. Él mismo se puso la cebolla al cuello en meterles una sanción. Si no hubiera estado permitido, Paco, te apuesto a que los jugadores no lo hacen. ¿Y por qué después la federación, a ver Romántico, ya que tú estás defendiendo esa postura, todavía cuando ellos se juntan, el señor Compeán Decio de María y Néstor de la Torre les dice, le dicen los dos, este, los dos zampones, el Decio de María y el Compeán, pide una disculpa y te dejamos en el carro. Fíjate, ¿qué te están diciendo? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la lectura? Estamos los tres equivocados, pero pide tú la de... ¿Cierto o no? Yo no pido nada. Yo no pido nada, dijo. Sencillamente, lo que no dijo es, los tres estuvimos de acuerdo. Claro. ¿Fue caballero hasta para irse o no? No, no, y congruente con su ética. Porque no estaba de acuerdo, que tal vez a lo mejor en el fondo no estaba de acuerdo con esa fiesta, pero te lo apuesto que los ladroncentes estos de Decio de María y de Justino Compeán, le dijeron, no te apures, déjalos que se diviertan, no pasa nada. Y les tengo otra información porque me la acaban de decir. El principal opositor a que llegara Chepo de la Torre a la selección era Néstor de la Torre. Néstor no quería que llegara Chepo porque lo conoce. Y fue lo que puso en una mesa de negociaciones. Dijo, es mi hermano, lo quiero como hermano. Fue un gran jugador, pero tiene estos defectos que no puede ser el titular de la selección por esto, esto y esto. Y sin embargo así, después de darle crana a Néstor, aceptan a Chepo. Para que vean cómo se mueve nuestro fútbol y por eso está nuestro fútbol como está. Por esos chismes de lavandería o de lavadero en donde entre tres personajes en un país de 110 millones de habitantes mueven el circo y la diversión de todo el pueblo que es, primero, nuestro torneo de fútbol de cada fin de semana, que es muy mediocre y cada vez es más malo. Se están acabando la valla en los huevos de oro, como dice el Pruebo Borrach. Cada vez hay menos expectantes en los estadios, con excepción de Querétaro, ¿no? Gane, pierde, o como vaya. O de Tigres y Monterrey. No, bueno, no, bueno, los que son, los de Cajón, Tigres y Monterrey se van a ir diciendo. Y Seú también está lleno. Pero tú, bueno, ahorita para terminar el tema. ¿Qué es lo que pasa? Que se sigue moviendo todo por un interés económico más no deporte. Y nos vuelve, por eso quería yo tocar el tema de nuevo. A la federación no le importa si tú, Cruz Azul, viajas ahorita hasta Argentina en un vuelo de 18 horas, juegas el miércoles y te programo para el sábado porque así. Porque el otro equipo no aceptó cambiar el horario. ¿Quién rige los destinos de una federación? No es de que aceptes o no. Si ellos están compitiendo en nuestro torneo, te cambiamos el partido. Yo mando. No voy a estar viendo a ver si aceptas o no aceptas para tener una ventaja. Entonces, ¿dónde quedó lo deportivo? ¿Dónde queda el fair play? ¿Dónde queda el juego limpio? Y cuando tú como autoridad no le implementas, ¿en manos de quiénes? Es que no hay autoridad, Paco. ¿Cuándo ha habido autoridad en la federación? La única vez que intentaron poner autoridad los metieron a la cárcel. Amenazaron a Mauro y con no volverlo a dejar en libertad. Es la única vez que ha habido autoridad. Y es de las veces que más avanzaba el fútbol mexicano. Se consiguió Copa Libertadores, se consiguió Copa América, se trajo a José Luis Menotti. ¿Y qué pasó? Lo metieron a la cárcel. Y tuvo que renunciar. Así fue. Pues todo puede pasar en FMFlandia. Aquí pasa de todo. Tenemos historias para hacer una película, para hacer un libro. Y seguirían pasando. Tampoco nos podemos impresionar ni hacerle ver a la gente que ahorita sucede esto. Siempre han sucedido ese tipo de cosas y hay que lidiar con ellas siempre. Este fin de semana también nos seguíamos viendo. Creíamos que el Chili se quedaba sin chamba, se quedó sin chamba a Marini. El 6-1 de Toluca es increíble. Los que decían que Toluca se dejó vencer contra Necaxa, yo creo que aquí está claro que no se dejó vencer. Toluca está pasando por una etapa dificilísima, hablando deportivamente. Yo nunca me imaginé que una institución así de sólida, sobre todo en el campo, pasar por una situación así y ver lo que está pasando. Y también, voltas a ver, sigue Mauricio Morales siendo el pillo más grande que hay. O sea, no puede ser que sí marca las dos penas porque los tiene que marcar, pero ¿por qué no los echa? Y dirían dos personas claras, clarísimas, clarísimas, pero así pasa. Tenemos tres mensajes, Paquito, dicen en... De Clavelada 777, terminación 16, por favor no publiciten basura del calnero, no es boxeador, el mafioso de Yaumabe le regaló el campeonato a Televisa. Tijuana asciende y apuesta en toda su lana. Gracias. Y después Pepe Cruz nos escribe y nos dice que ahora el Chepo es asesorado por Javier Aguirre, le hará caso, saludos Pepe Cruz. Es que sí es cierto, gracias Pepe. Se estuvieron platicando en Europa. Fue a Europa al Chepo de la Torre y le habló a Aguirre para cenar con él. Oye, un tipo que en dos mundiales no hace absolutamente nada más que el ridículo al no primero. Dejar al chícharo en la banca. Imagínate nada más, el señor ya había estado ocho años en Europa y deja al chícharo en la banca. O sea, mete al Guille Franco, ¿qué le fue a preguntar el Chepo de la Torre a Javier Aguirre? Pues entonces ahora que ya regresó, pues que vaya a Costa Rica a preguntarle a la bolca. Yo creo que le fue a preguntar, oye, ¿qué hiciste? Ah, no hacerlo. No, no hacerlo, porque la soberbia de esos personajes ya no les permite... Y bueno, seguimos con el mensaje. La mafia, igual de Terminación 16, nos vuelve a escribir. La mafia, televisoras, cervecerías, políticos, abritas, bimbo, etc. Este, tienen a Alberto García Espe, todos pagamos su vuelta al México de boca gracias a su tío Pedro. No, de vuelta de River. De River. De River. Y el último que nos llegó es también de Pepe Cruz. Venga. En la mejor edición de la selección de la década pasada, la de la golpe. Fue la mejor porque se concretó un proceso solo, por eso ojalá teníamos un mejor parámetro en el futuro. Pues sí, pero el problema de la golpe es que no es un técnico completo. Puede ser tácticamente muy bueno, hizo jugar bien a la selección en ciertos momentos de su proceso, pero era un tipo que no se podía llevar bien con nadie ni con su sombra, ¿no? Se llevaba bien con su bruja, la que le decía quién meter y a quién no meter. Y con Paco Ramírez. Y con Paco Ramírez. Y con el Chiquis García. Y el Chiquis García que es su llame, pues sí, porque no le daba de pagar, no le pagaban a los Chiquis como mantienen la hija, ¿no? No, pero increíble, o sea, no hemos tenido un técnico completo. Tal vez nunca lo llegamos a tener, pero... Yo creo que sí, ¿eh? Integral, pero pa... Integral, yo creo que Miguel Mejía Barón. Pero Miguel ya no quiere. No, 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 digo, pero dijiste nunca hemos tenido. Bueno, sí, fue un tipo más congruente. Y desde que salió el profe, le ha pegado federación, fútbol, organización, siempre criticando, tratando de aportar. Yo creo que eso demuestra por qué no quiere regresar. Conoce. Desde su columna en récord que escribe todos los martes, desde ahí opina Miguel Mejía Barón. Es cierto, tienen razón, Miguel Mejía Barón fue un tipo más congruente. Y ¿sabes también quién? Dentro de todo, al menos en el 98, Manolo Lopuente. Y después chocheó. No, 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 en el 98 fue otra cosa, Romualte. Pero Paco, fue congruente con lo que decía, a fin de cuentas... Pero sus querques contra Alemania fueron congruentes. Paco, ahí se pierde por accidentes del fútbol. O sea, Lopuente no tiene la culpa que el matador falle esa. No, pero Paco, bueno, pero Paco, México no tiene culpa de troncos como Villa y Raúl Rodríguez de Donara. Ahí, si tú ves la repetición, es un accidente del fútbol en el sentido de que... Yo voy de acuerdo que la falla, Hernández, pero espérame, cuando tú eres un técnico con esa experiencia, como la Pante, ¿cómo metes a Raúl Rodríguez de Donara a que marque a este... Pero a Bierhoff. A Bierhoff. Pero a fin de cuentas, estamos hablando de congruencia en el sentido de táctica y motivacional, Paco. ¿Por qué ese equipo aparentemente no traía nada y nos iban a regresar en la primera ronda? Pues táctica y motivacional ya era todo para perder cuando llegaron al Mundial. Habían perdido de siete partidos en la pregira, habían perdido seis y empatado uno. Pues sí, pero ¿qué decían con la Puente? Después de la Confederaciones íbamos directo, en fin, perdón, con la Volpe, directo a Confederaciones. ¿Y qué pasó? Y ese es el Perú Mundial de todos. Sí, por eso te digo, ¿qué está pasando en el fútbol mexicano? Bueno, que nada más no podemos en selección avanzar. Nuestro fútbol, con excepción de las plazas que comentamos, Querétaro y Monterrey, todas las demás están de medio estadio para abajo. Ya no van. Seguro, ¿eh? Seguro ahorita ya volvió. Bueno, seguro, los únicos que iban eran la porra. Esos no fallaban. Sí, pero son casi 40 mil, Paco. Bueno, pero van 10 mil boletos siempre gratis por parte del patronato para Pumas, para las porras. No, pero ahorita Pumas está volviendo a jugar bien por la cantera, ahorita tocamos ese tema. Si en este hubiéramos sido congruentes, desde el proceso pasado, dejas completo a Hugo Sánchez. Que hubiera pasado lo que hubiera pasado, pero dejas el proceso completo y metes de auxiliar a Jesús Ramírez. Y hoy en día Jesús Ramírez debe haber sido el entrenador de la selección. Pues sí, hubiera habido... Hubió congruencia, congruencia, la lógica nada más. Pero luego hasta Efraín Flores fue técnico en la selección. Hasta Enrique Mesa, entonces es un manoseo de selección. Digo, en uno de esos, si te formas te toca, Paco. Todo puede pasar en FMFlandia. Todo. Así es. Vamos a una identificación de nuestra señal 192-1293, nuestro número aquí en la cabina. Y el mensaje de texto 322-1077. Gracias a la clave Lada 777, que es de Cuernavaca. Y a Pepe Cruz, que siempre nos hacen el favor de comunicarse con nosotros. No le cabe, este es Ultrasport, lo más fresco de la información deportiva.